No te he dicho nada, no te he dicho nada No te he dicho nada, no te he dicho nada Yo ni siquiera hice nada para que nos tuviéramos preso ahí ¿Eso pasa todos los días? Todos los días hacen eso, los fiscales nos quitan la mercancía y no los llevan al municipio, se los llevan para ellos Se los roban Porque estos fiscales no son este, no tienen ni siquiera estudio Todos son malayinos los fiscales, no son este, no tienen estudio ¿Qué te hicieron? Me empujaron bien feo con la niña, me aventaron hacia mi carrito que tengo puro brasier ¿Te quitaron tu mercancía? Me quitaron mi mercancía un poco y otros me la aventaron bien feo Me agredieron bien feo con mi niña Mis dos niños los tengo allá bien asustados, lloraron bastante Porque los polis no hacen nada ¿Tu nombre? Me llamo Rosy ¿Rosy qué? García Gracias